Acá estamos partiendo ya las ramas para para sembrar la yuca. ¿No cree que lo puede arrimar ahí al palo para que lo corte con más belleza? Para que corte todos los pedacitos para sembrarla. Cada canutillo se siembra. Cada pedacito. Ese ya lleva retoño allí, ve. Ese va a ir poniendo en el surco. Los retoñitos van a quedar para afuera de la tierra. Yo creo que es más chiquito. No, así entre más grande sea más mejor. Para que eche raíz después. Este pedazo lo voy a cortar porque mire lo pelé. Lástima. ¿Y este lo corto aquí? Allí en el muro. Que salgan los dos pedacitos. Los dos pedacitos para sembrar los dos. Y ahí están los pedacitos que terminan de partir esos. Espérate, Cris. ¿Dónde se van a sembrar? Después que los partan todos. Cuando estén reunidos todos, que les corten las hojitas. Dime, dime. ¿Con todo y yo? Sí. Con todo y retoñito. El retoñito va a ser la seña. Miren, el retoño va a ser la seña que ese tiene que quedar para arriba de la tierra. Como ahorita es invierno, no cuesta para que se pegue la yuca. Claro. Rápido se va a pegar. Ligerito se pega. ¿Vente, Paola? Entro de uno. Paola. Venite, mamá. Mamacita, saliste de allí. Todas las semanas. Dentro de unos meses tenemos yuca para comer. Un pedacito. Sí, por pedacito. Pero se va a sembrar todas. Y todo ese retoñito va a quedar afuera de la tierra. Y la otra ya no. ¿Cuál? Esa huesa sí todavía. Esa? Miren cuántos retoñitos lleva, miren. Y no se le pone abono. Bien. Cuando ya esté pegada. Ajá. Cuando ya esté pegada. Al meter estar pegada se le pone el abono. El abono. Sí. Al meter haber sembrado las plantas se le pone abono. Y le echa cal para que no lleguen los sopopos. Sí. Vamos a comprar veneno. Para ponerlo. Veneno para ponerlo. Para que los sopopos no se la vayan a comer. Porque si no, la van a dejar mochita. Miren. El cojo que lleva, miren. Es que sí estaba retoñando ahí. Sí. Ya está retoñando. Ay, sí. Más ganas de sembrarla, miren. Sí. Ah, va. Recoge las otras que decía. Recojanla para ahí, llevándola para allá. Yo le voy echando la tierra. Por favor. Y yo la voy retoñando. Miren. Pero esa está muy pachita. No, está bueno. Como le vamos a hacer toda la tierra. Porque ahí solo estaba parada la mata. Ella estaba pegando. Como ella buscaba. Pues sí. Ella buscaba. Por eso se va poniendo del lado. Y vieran. Vete a dónde traigo esta. Traigo. Andaba llevando esta madera. Y yo. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde viene mi papi? Ay, señor. Si yo las andaba a descuidar y cuidar. ¿Dónde la niñez las tenía sembradas? Ay, señor. Y de ahí se las trajo para acá. Y de aquí se las arrancaron. Y de aquí se las arrancaron. Y de aquí se las arrancaron. Ahí va a llevárselas a la Jessica. Ahí está haciendo el esfuerzo. Ahí que se las lleve, ¿verdad, Jessica? Así que. Ajá. Aquí ven. Pero ahorita ya las va a sembrar, hija. Y ya va a cosechar su yuca, va a ver. Claro. Nuestra. Nuestra yuca. Vaya niña. Venga a grabar aquí. Los pedacitos. Vaya ahí está, a ver. Ahí está ya partida. Ya está partida ahí. Que es la que vamos a poner acá. Para ir lechando tierra. Ahora. Usted es olorable y hable. Ella hable. No vamos a trabajar aquí, mamita. Ellas van a trabajar, yo voy a hablar. Ja, 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 ja. Vaya. Para acá. Y después vamos a comer la yuca. Y después a comer yuca. Cuando ella venga. Así se pone. Sí. La va poniendo así, ve. Así la va a ir poniendo, ve. Pero usted tira la yuca. Siémbrala. Yo lo voy a tirar de tierra. Ay. No tiene que quedar una puntita para arriba. No. Es como sembrar caña. Yo le digo porque yo iba a hacer la yuca. Ya se sabe más de la yuca. Yo de caña. Porque yo andaba sembrando caña. Yo iba a trabajar con mi papi de esto. Y así la sembraba. De sembrar yuca. Sí. Yo caña. Y tengo buena mano porque viera que rápido me pega mi esposo. Ah, pues ya se le va a pegar eso. Sí. Y a los cuantos días echa de ver que ya. Ya se pegó. Ajá. Cuando ya está. Cuando ya está el palito levantado ya ha faltado la. De la tierra. Ah. Deja lo que quede muy lleno de la tierra. No. No. Mejor es. Ella solita rompe. Mejor es porque ella va a romper para abajo y se van a meter las raíces. Y las raíces la yuca. Por eso. Y el cogollo. Él solo rompe para arriba. Sí. Sí. Él levanta la tierra. Increíble, ¿no? Las cosas que Dios ha dado. Sí. Chulo todo lo que ha hecho. Imagínese como se siembra y después lo que se come. Sí. Y ella misma busca la salida del parado. Ay, mira. Y se hace bien grande. Sí. Y cuando florea se ve bien bonita. Mira, está mi niña. A ver. Ella no lo entiendo. Que tenga buena mano, ¿verdad? Sí. ¿Qué te lembró? Venite. Mira, ahora primero mejor que no le vaya a echar tierra para que cuando ya se la yuca, sí. Que ella la grabe, sí. Ajá. No, Paola. No, Paola. No, Paola. Paola, venite. Ajá. Como ven, aquí está toda la yuca sembrada. Y después la vamos a aterrar y ahí quedó sembrada. Ajá. Y ahí se está poniendo toda. Y ella le va a poner la tierra ahí encima a que quede ya. Ya, listo. Ajá. Oye, estas mujeres son buenas, po. Para hacer las cosas. Son todoterrenos. Son 4x4. 4x4. Lo que les toca. Podemos echar podas. Sembrar yuca. Sembrar caña. Sembrar maíz. Sembrar maíz. Algo. Ahí va ya el otro surco. ¿Dónde está poniendo la otra yuca ya? Es otra ramita. Ya mire como la planta. Mi amor, es una planta. Una planta que después la vamos a comer. Ajá. Con curtido y salsa. No importa que queden bien tapaditos los pedazos. Mi mamá está curtido. ¿No te gusta el curtido? No. ¿Te gusta? Ah. Ah. Yo creo que vamos a quitar el detalle porque no me pasaron aquí. Miren. Que ya no hay allá pues. Oigan. Allá que no hay más. ¿Todos los recogieron? No. Hasta los palitos que han quedado. ¿Cómo todos? No. Ahí ya salió un poco de luz para hacer. No sé por qué voy. Porque esa es la pierna retoña. ¿Que te gusta el qué? La ramita retoña. Sí. Sí. Y esto es bien agradecida, la yuca que lo agradecí. Sí. Sí. A ver. No sé. No sé si no me traba jodis. Ustedes. No me hagas a la policía. No me hagas a la policía. Ajá. Ajá. ¿Qué te pasó? Ajá. ¿Qué te pasó? Ajá. ¿Te sacó a correr el chucho? Ajá. 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 ¿Ibas corriendo? Ajá. ¡Ja, ja, ya! Ja, ja. Vaya, ya, ja. Y las ponen las pollas y una rescesa para sacar de allí. Y de allí, ¿y si queremos volver a sembrar? Cuando se saca esta, y de la misma madera sale, siempre se va haciendo de la madera nueva, siempre se puede sembrar. Porque la cosecha no se pierde. Porque de la misma madera que echa esta yuca, vamos a sembrar el otro año. Todo el tiempo puede estar la yuca, la yuca es todo el tiempo, o es por temporada. Todo el tiempo hay, va a haber en el mercado, todo el tiempo hay la yuca, si uno quiere hacer sopa de res, ala va a traerse el puño de yuca para ponerla. Y le hayas y unas ramas te va a cortar. Es la emoción de sembrar la yuca, por esta chica. Ella ya quiere ver la yuca. Hola, Benita. Es que como son tan sabrosas, pa. A mi me encantan, pero así, sancochadas. Así me gusta a mi. Y hace menos daño, ya frita hace daño por el aceite. Bueno, cuando uno ya tiene alguna enfermedad, verdad. Porque el aceite siempre es malo para el organismo. Pero sancochadas no hace daño. Hoy ya. Hoy si ya se le va a poner la tierra. Vaya, aquí está sembrada la yuca, ya está ahí. ¿Ves? Ahora vamos poniendo la... Ya está. Ahí está ya, ahora se le va a poner la tierra. Ahí le está poniendo ya la tierra ya. Y ahí ya está quedando sembrada. Sí. Ya está quedando sembrada solo de que... ¿Y ahí se le va a poner el abono? Sí. Al menos está sembrada. Cuando ya nace, se le pone el abono. Cuando ya salta la hojita. Ajá. Cuando ya se ve los palitos y ya ve el surco de tener. Y ahí ya se le pone el abono. Sí. Es necesario apacharla así, ¿no? No. O poco. ¿Así? Ajá, poco, no mucho. Para que quede bien. Para que después no le vaya a costar calidad ya tampoco. No, Pau. Que no quede bien aterrada. Ajá. Más que mire bien sudada, aquí está mi neve. Pues sí, como estar abriendo todo eso. Y anduvo ahí agachada. Estaba. Pues estaba. Sí. Pero mire. Y va a ser bastante yuca. Sí. Este de aquí se va a hacer un ojo. ¿Una ramita? Un ojo así puede sembrar. No sé qué sería. De esta, de esta, esta, esta madera era nueva. Ah, debe. Del año pasado. Y, y, y antes de esta existía ya otra desde el año antepasado. Ah, debe. Ajá. Y ese sí era un pedacito y después no. Eran, sin nada de mentira, eran cuatro pedazos. Y mire cuánto sacamos ahora. Sí. ¿Vale? Ya, está ya lista ahí. Ya. Está sembrada. Ya. Ahí solo esperar. A esperar que salte la hojita para abonarla. Ajá. Sí. El palito. Para abonarla y ya de ahí ya lleva, ya con el abono le damos fuerza. Sí. Ajá. Y le ingruesca más la yuca. Ajá. ¿Es de la rosada? Sí, de esa. Sí, es de seda. De seda. De seda. Yo quedo de seda. Sí. Sí. Se ve que no ha quedado nada. Pero cuando se siembra este caña, quedan los borditos así, quedan como, como gorditos, como... Así como lo voy a dejar de primero yo. Ajá. Ajá. Así queda la caña. En cambio se le tiene que pantear algo porque ni no... No voy a ir. O sea, se le mete el agua y se le choque ahí. Ah, ya. De todas maneras, cuando llueve siempre se le mete el agua. No, no la... O sea, se le mete pero ya como pobladita ya le llega. Ya no es el... A lo normal, como hay que llegar a la planta. Ajá. O ya quedó la yuca sembrada, a esperar que salte la hojita. Salte la hojita ahí y a... Y a... A esperar a comer yuca.